Apenas había terminado de decir la desmigración está afuera, bueno, empiezan a tocar fuerte la puerta, que abriéramos la puerta y que sabían que ya nosotros estábamos ahí. Pesadilla que vivieron Rosa, Glenda y Maris, tres trabajadoras de limpieza, cuando según ellas, agentes de ICE llegaron hasta la residencia donde laboraban en Baltimore. Supuestamente intentaron intimidarlas. Dos de ellas hablaron con Noticias Univision Washington frente a las cámaras, pero optaron por ocultar su identidad como medida de precaución. Yo estaba aterrorizada, con miedo, porque yo sabía que si ellos podían de alguna manera entrar, ellos nos iban a arrestar. Después de escuchar de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional, Glenda se comunicó con su abogada para informarse si ella y sus compañeras son blanco de deportación. Digo, ustedes no están en lista de búsqueda de migración, están buscando a personas delincuentes o que tienen cortes pendientes. Entonces, ¿por qué están en esa propiedad? Ese era el miedo de nosotros. Ante la supuesta situación tensa, lo único que ayudó a estas tres inmigrantes indocumentadas fue llevar al pie de la letra las recomendaciones de expertos de inmigración. No les contestamos nada, incluso mi compañera de los nervios, sí quería hablar con ellos, contestarles. Y yo le dije, no, si tú cruzas palabra con ellos, nunca se van a quitar de ahí tampoco, y van a saber que estamos acá y te van a intimidar más. ¿Y cuál fue tu instinto de hacer esto? ¿Ya habías escuchado? Yo siempre veo las noticias, por las redes sociales también, los números. No, eso nos alegra mucho porque la comunidad ha escuchado. Organizaciones en todo el país como Casa de Maryland han estado investigando las denuncias de la presencia de ICE y siguen recordándole a los residentes que pueden contactarlos para asegurarse que los agentes de ICE cumplan con el protocolo apropiado. Si no ha sido ese protocolo, es una manera de que nosotros podemos pelear ese caso y nosotros tenemos los abogados, la voluntad y el deseo para pelear.